Hola queridos amigos, hoy domingo 9 de julio de 2023 culmina la presentación de Daniel Galán en los octavos de final del torneo de Wimbledon con una excelente participación perdió con el italiano Janit Zinner en set corridos 7-6 6-4 cuando iba ganándole 4-2 en el segundo set y 6-3, le dio brega todo el partido y pues tenemos tenista para rato el italiano lo alabó dijo que su saque lo estaba poniendo en aprietos y pues logró sacar adelante el partido el número 8 del mundo frente a nuestro Daniel Galán que del puesto 85 va a subir varios puestos y va a estar por encima de los 60 en el ranking de la ATP entonces no nos queda más que decir gracias Daniel Galán por darnos esperanzas y mostrarnos un buen tenis y ser un buen colombiano en competencia Dios los bendiga chao chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!